Pasantes 2024 al señor Freddy Juliana Pazamachaca, la señora Rufina Palma Condori Felicidades, estamos pasando super bien junto a ellos, si o no Y la canción más pedida cantamos en Tanavacas Por donde están los que más alegres, vamos a cantar todos Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Cumbia, cumbia, cumbia Para Wimmer, que ese señor esboza con dos carillas Eclipses, y sobran todos los días Arriba, 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 y levantamos las manos Por donde están las manos arriba, y asumen las manitos arriba Y arriba las manos arriba Besa, y fuera, y fuera, y bude la cintura, fuera Vamos bailando, bailando, así me gusta Paso, romantito, enamorarme nunca más Debo tocar, el amor que se cruza en mi cariño Por donde están las manos arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, nos vamos arriba Lo pasado es que está en el escenario Baila, 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 bail Prometí no enamorarme nunca más Pero he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino Sin más, me hace sufrir Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Me enamoré Que vida no pasate Que vida La familia pasa Solo nos pasa La familia machaca Esa Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Palmas arriba, vamos volviendo la cintura Y se ven en producciones Vivo, 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 Elisa, Amida Quispe Beso, Se Y la palma, la palma, y la palma, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, las manos Salud Eso, solo es para bailar, para disfrutar, para divertirnos, gracias a los pasantes, la familia pasa Para Hachi primero Ahí está ¿Cómo? Para Hachi primero Ahí está Saludos a los sírvanse, hay que tomar, hay que servirse en estas fiestas carnavaleras Estamos junto a comparsa de chutas alegres, balsitas de oro por siempre, Tanavacas, provincia de Camacho Si se marcha, si pasa, te juro que me corto las venas Eso, solo es para mucha muerte Cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, baila, baila, baila! Porque no se lo siento Es triste Y sobre la tabugía Con todo sentimiento Libra está con las manos Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Eso La canta Vamos bailando Vamos bailando Eso Ya estamos a saber Si tu tema se pudo Me corto las venas Si tu me dejas hacerlo No quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te irá Y ahora me quedo en fe Y ahora me quedo en fe Vamos cantando Dime que yo iba a guiar Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Y desmoronar No le dan las palmas arriba Palmas arriba Las manos arriba Palmas arriba Las manos arriba Palmas arriba Las manos arriba ¡Fuerte! ¡Cantamos! ¡Fuerte! 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 Puedes! ¡Fuerte! PORle! ¡Fuerte! 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 ¿Dónde está la familia, amigo? Baila, baila, baila Arriba en las manos Arriba en las manos Para mi gran amigo Willer Eso Palmas arriba Eh, eh, eh Palmas arriba Eh, eh, eh Palmas arriba Eh, eh, eso La tata de hipa Vamos bailando Vamos bailando Bailando, bailando Ya está la serie ¡Cáptalo! Si tú te vas a ver ¡Vamos bailando! Me corto las ventas ¡Vamos! ¡Reza! Si tú me dejas a ver ¡Para mí! Prefiero morirme ¡Vamos bailando! Tanto tiempo no se vi Que a ver yo podía amar Y ahora me quieren secar ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Dime que yo estaría ¡Vayas bailando! Si nada te va a faltar Dime, dime por qué ¡Vayas bailando! 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 Ya tenemos a los recibientes dos y veinticinco En el escenario Y eso sí, así, así, así me gustan Las familias faltan a patas Y las palmas son arriba, arriba, arriba las manos A ver, ¿cuántos han venido desde Patrapata? ¿Qué dicen? La familia Machacas, bienvenidos Está en el escenario Los Flamantes, Pasantes y A2025 ¿Cómo se llaman Los Pasantes, me indicaron? Ahora sí, queremos saber a los nombres Para los recibientes dos mil veinticinco Para Eugenio y Alicia Ellos son Los Pasantes, dos mil veinticinco al año Seguimos bailando Junto a la gran comparsa de chutas alegres Balsitas de oro por siempre están a vacas La mejor, ¿sí o no? De todo este hermoso lugar Dos pasantes tenemos, yo les lo sé en el canal ¿Y usted qué pasa? Esa señora esposa, con todo cariño La gente de provincia, muñecas, ¿hay o no hay? ¿Dónde está provincia, muñecas, aparte de Miki? A ver Y levantamos las manos arriba Eso La gente de Patrapata por siempre Ay, ay, ay Salud, hay que tomar, hay que servirse Eso sí, la gente no sabe creer Porque perdí mi tiempo Por tu culpa Solo por tu culpa Eso sí, de Cristo Muérdate Cumbia, cumbia, cumbia y Cristo Para ti Contigo, son tijitos De feliz Y, y, y Y levantamos las manos Cuidarnos las manos Y nos dicen las manos arriba Que suelen las manos arriba Y arriba las manos arriba Baila, baila, baila Y cuida, 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 cuida ¡Vuelva! Cantaba los enamorados ¡Vuelva! Escúchame por corazón Me dejaste tú ¡Vuelva, mi amor! Si lo único que hice Era para ti Solo a ti Cuando te sufría No te vayas de mí ¡Vamos, cantando! Pero perdí con el disco Tengo perdí mi tiempo ¡Vuelva! Ya te puedes ir Yo ya me cansé Otro amor yo encontraré Que me quiera de verdad Mejor que Conocirme Ya no lloraré Debo sentir Mi dolor se acabará En brazos de otro que Que te vayan No le dan las palmas arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba La пожалуйста La Viva La ¡Viva! ¡Viva! Brazos arriba Palmas arriba Vamos a subir la cintura Cintura cadera Cintura cadera Cintura cadera Canta, bata, bata, dice Escúchame por qué razón Me dejaste tú Si lo único que hice Me dejaste Trato de sufrir No te voy a hacer ni como son Cerra el teléfono Y conmigo perdí mi tiempo Yo no lo siento Ya te puedo decir Yo ya me cansé Otro amor yo encontré Que me quiera de verdad Mejor que Ya no lloraré Me lo suspiré Y dolor se acabará En brazos de otro que Que te vaya a decir Que se ve de producciones Uva travisora vivo Que te vaya a ver Que te vaya a volver ¡Salud! 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 ¡Yo acabo usando el rumbo! Después de sí Yo fingiré Que nunca tuve Tu amor Yo lloraré Desistiré Aunque me duela De dolor Después de sí Yo fingiré Que nunca tuve Tu amor Yo lloraré Desistiré Aunque me duela De dolor ¡Salud! 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 ¿Dónde están los solteros? Donde está yo que va plus salera ¡Salud! 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 ¡Dónde se mide la cintura! Y vuela ¡Y vuela! ¡Y mueve la cintura! ¡Vuela! 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 ¡Eso rico! Y la palma, y la palma Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, 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 y ¿Dónde está el bloque? Compadres por siempre ¿Dónde están mis compadritos? Salud Ahí están ellas Para el bloque Pajpapata dice, ¿no? Este es bonito Donde está el plazante Derruba Corazones Saludamos al señor Eustaquio Y a la señora Nicole ¿Dónde están? El señor Eugenio Ahí está, el señor Eugenio Larico Y la señora Alicia Mollo Ellos son los residentes 2025 Felicidades Chicos, una dianita antes de esta canción Para los pasantes No debía faltar una dianita De parte del grupo Eclisma Para los residentes 2025 ¡Vamos! ¡Bloque Pajpapata! ¡Visa! ¡Ven! 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 Cerero Salud ¿Dónde están los compadres? ¡Vancitas de oro por siempre! ¡Wow! Felicidades a los recibientes 2025 El señor Eugenio Larico Y a la señora Alicia Mollo Al año sigue fiesta Sí o sí Ya tenemos los pasantes Eclisma vuelve Aunque no nos inviten Igual vamos a venir a tomar Gratis Vamos chicos ¡Ahora! Para la familia ¡Pasa! Esta canción ¡Pensón! ¡Eclisma! ¡Vuélvete! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia en vista! ¡Bárqueme ese pasito! ¡Pensón! ¡Eclisma! 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 Palmas arriba, y los brazos arriba, y la palma arriba Vamos subiendo la cintura, y vuela, y vuela, y vuela la cintura, vuela Esa, que hasta de los enamorados dice Romántico, enamorarme nunca más, pero ah, te vuelto a caer El amor que se cruza en mi camino, la cintura, vuela, y la palma arriba Vamos subiendo la cintura, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela Y vuela, 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 y vuela Vamos subiendo la cintura, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela Vamos subiendo la cintura, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela El señor Teddy, la señora Lupita, y el sol, ahora se que cante va a caer Romantito enamorarme nunca más Me enamoré, me he vuelto a caer El amor que se cruza en mi camino Se reconoce más, es el sufrimiento Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Me enamoré Que vida no va a pasar Pero que vida En ese lado esa nueva familia pasa ¿Dónde está la familia Fansa? Que se siga ¿Cuánto bocadillo para ellos? ¡Vamos al grado! ¡Canta voz! Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Me estoy sufriendo con su amor ¡Qué va-todo! ¡Qué va-todo! Me enamoré, qué va-todo! ¿Dónde está el Bloque Familia? Cascachelas. ¿Por qué han cascado harta chela? Para mí ni un vaso. Se acabaron todas las cervezas. ¿Dónde están los robacorazones? ¿Ahí o no hay? ¿Por dónde está el Bloque Robacorazones? ¿Dónde están ellos? Ya pues, tomen pues. Hace rato les mandé una caja. ¿Ha llegado o no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí está, robacorazones. ¿Bloque Cantuta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Bloque Cantuta? Ahí está, apenas, ¿ah? ¿Dónde están los compadres? ¿Hay o no hay? Para todos los compadres. Ahí está el compadre. ¿Dónde están los compadres alegres? ¿Hay o no? Ahí están los alegres. No parecen alegres, ah, mire. ¿Dónde está Bloque Bolívar? A ver. ¿Dónde está Bloque Bolívar? Los bolivaristas. Son los hitos. Las dos bolivaristas. Ahí están los bolivaristas. Bloque Guaynalisus. ¿Hay o no? ¿Siguen vivos? ¿Dónde están los Guaynalisus? Como yo. Al lado derecho. Ahí está, ahí está. Guaynalisus. ¿Salud? Sírvanse. Hay que tomar. Totalmente lisos, ah. Eso. Eso. ¿Dónde están los fanáticos de Parajachi primero? ¡Wow! Eso. Salud. Salud, salud. Ahí están los fanáticos. Salud. Con esta canción todos se conocieron. Todos se casaron, ¿sí o no? Eso, sí. Recordar éxitos en Tanavaca. Ahora sí, para todos. Así. Adelante, Crismas. Tuya, tuya, tuya. Vuelve la onda visera de Crismas. Vuelve la onda visera de Crismas. No me olvidar. ¡Ya! 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 No me olvidaré. Sí, si no meteré abrazarte muy fuerte, tomarte y besarte unirme en tu pie. Sí, sí. Me une en tus pechos y tuya. No te lo abrazo rendido de amor. Sí, sí. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Conectan las manos arriba, 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 las manos arriba. Volveré por ti, me dejé partir, con una canción, escrita para mí. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y te amaré, y te amaré, y te amaré. se bota, es como una piedra tirada en el camino, es como la cerveza que se toma y se bota, es como una piedra tirada en el camino, apretan la pala, y arriba, y arriba, y arriba las manos arriba, baila, 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 largándose pasito, ey, 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 ¿para qué te van a sandana? me valen los pasapes señor teddy, esa baila, baila, baila ¿Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma ¿Cuántas veces te he robado Que te quieres, vida mía Vida, lo que hago junto a ti Vida, lo que hago yo por ti Vida, lo que hago yo por ti Por ti lo que es No eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el cajón Es como la cerveza Que se toma y se bota Es como una piedra Tirada en el cajón Y que viva los pasajes ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Eso! ¿Cuál es la soltera? ¿Suéltima, suéltima? ¡Ey! 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 ¡Eso! No eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra mirando tu camino Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como una piedra mirando tu camino Eso, y lo andamos las manos Baila, baila, baila ¿Dónde estamos tus tacioneros? Ey, 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 eso sí Lo que volví a ver, la vida Una vueltecita, esa vueltecita Una vueltecita Vamos bailando y vuela, y vuela, y vuela ¿Dónde está mi gran amigo David? ¿Dónde está David? Que alce la mano, salud David, que se sirva Que tome, que tome A ver, ¿cuántos quieren su regalo? Antes que se emborrachen, monito, regalamos por favor Que regale Vladimir, ¿sí o no? A Vladimir, regalamos los posters 2024 ¿Cuántos quieren su regalo? ¿Cuántos quieren su regalo? Que se vengan más acá ¿Es un regalo? Regalo por aquí, regalo por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá Toma tu regalo Toma tu regalo Toma tu regalo Toma, toma, toma tu regalo Toma tu regalo Ya está Si bailan bien esta canción Y si cantan Vamos a regalar más, sí o no Más gorras Para la gente de Tanavacas Esta canción es y todo Eso Eres sin vida Eso sí Eres sin aire, eres sin vida Todos los días De Christmas Cumbia, cumbia Cumbia de Christmas Baila, baila, baila Lárgamos el pasito No le dan la palma Tu mis manos, vamos arriba Y arriba, y arriba Los manos suben juntos Y arriba, y arriba Como se mueven las antenas Salud Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Donde sangari, donde san la paz Donde san parma Lárgamos el pasito Enamorados Y survivor Enamorados 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 Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, me juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi ciencia, eres mi sol Y desde el meado en la oscuridad Y yo por siempre tu río, estoy bien enseñado Eres tu mi corazón que yo seguí Paso, que mi vida va a pasar Pero que mi vida, esa Tu sonido Y yo Son de revolución Esa, vamos cantando Eres mi ciencia, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Y yo por siempre tu río, estoy bien enseñado Eres mi corazón que yo seguí Salud 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 Y vamos con la palma Salud Y vamos con la palma Y los brazos arriba, y la siguiente canción cantamos para la gente hermosa de todos los tanavacas. Te olvidaste de mi canción, nada quieres saber, patita, de mi suave. Cumbia, 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 cumbia de mi suave. Cumbia, 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 cumbia de mi suave. Cumbia, 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 cumbia de mi suave. Cumbia, cumbia de mi suave. Cumbia, cumbia de mi suave. Cumbia, cumbia, cumbia de mi suave. 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 Cumbia, cumbia, cumbia de mi suave. 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 Salud a señor Fevi, que se siga a los Fevi ya, váganos el nacido, ¡salud! Sírvanse guaynalisos, hay que tomar, para fraternidad, pero toditos los amigos, la gente hermosa de Tanavacas, pero los hermanos de fraternidad, morenada maravilla del mundo, Santa Cruz de la Sierra, familia, bloque familia, ¿dónde está él? Allá, el camba collado, el camba opa, dice, ¿no? O no, colla, colla. Tenían que decirlo, y lo dijeron, ¿no? No, mejor no voy a decir nada, ¿no? Bloque robacorazones, ¿dónde está el bloque robacorazones, hay o no hay? A ver. Ya se perdieron, ahí está el bloque robacorazones. Salud, sírvanse bloque robacorazones. Eso. Gracias a Vladimir Apaza, está presente, Grupo Eclisman, y al año volvemos, dice, confirmado Vladimir, ¿sí? Ahora sí, ¿eh? Sigue los éxitos que nunca pasan de moda, junto a los flamantes pasantes también del año 2025, que están ahí presentes. Ah, ya, solamente para los pasantes, vamos, ¿no? Esos. ¿Qué ha pasado para que se ha perdido ahora? A ver, a ver. Ah, bloque los compadres, a ver, ¿por dónde están mis compadres? ¿Dónde están los compadres? Compadres, por favor, tomen, pues, hay que tomar, ¿eh? Se quedaron sin cerveza, ¿eh? Ahí para comprar, ya, están haciendo fila todavía para comprar, ¿eh? Vamos, chicos. Esto dice Teclisma de Sorata. Adelante, Teclisma de Sorata. No es lo mismo para que industrial, no, ¿no? Pero si veo, ah, estoy de ahora mismo, hay que tomar, ¿no? Eso. Pero a quién dipiensan. Pero a quién piensan. Piensa en tomar las dos juegos. Eso no. 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 Y qué digan los pasantes. Qué digan. Cumbia, 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 cumbia y crista Vamos a arcarme ese pasito, como se fue De crista, crista y sonata moriria Vamos a ir a todo el rumbo, tu eres de la perna Tu pisa las manos arriba, y arriba, y arriba En las manos todo el rumbo, baila, 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 baila Los compadres, baila, baila, baila Ahora sí que cante todo patavacas, solida Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos, sin compensar Cuando añadimos soledad, yo pensé Que en mi amor, nuestra fuerza y fuerza La gente piensa que amar es un juego La verdad es así y ellos son muy felices Más no piensas, prefieres quedar, solo pescar Con el arrafado arriba, y arriba, y arriba, y arriba Los manos arriba, un severo, un severo de producciones Salud a la gente de Taravacas Salud a la gente de Taravacas Tanto que encontró Donde vivimos, sin comprensión Cuando hay amigos, sin comprensión Cuando hay amigos, que a mí, que pensé Que me han dado Más no voy a ser muertos La gente piensa que amar es un juego Tal vez así y ellos son muy felices Más no voy a ser muertos Más no piensas, prefieres quedar, solo pescar Con el arrafado arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, las manos todos juntos Más no voy a ser muertos Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba La gente piensa que amar es un juego Tal vez así y ellos son muy felices Más no piensas, prefieres quedar, solo pescar El sol, con el barra palmas arriba Libra todo los manos, arriba Y arriba, y arriba las manos La vivienda En las cámaras de Giselle Producciones Una transmisión de pino Junto a Solirio Domacio Y a la vaca Arriba los manos Palmas arriba Y arriba, y arriba las manos Y arriba, y arriba las manos Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Para mi gran amigo, para vivir Eso Sí Dones a los aplausos Muertísimo para su pareja Esa sí Cantamos este éxito que dice Así Qué casualidad Una triste en sí Que el pedazo anda Y que vivan los pasantes ¡Qué vida! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Chod ¡Viva! Que casualidad, dame un poco y te voy a dar a hacer Que casualidad, David ¿Dónde está lo que vas a ver? Y arriba, y arriba, y arriba los vamos a ver juntos Esa provincia de Camacho Que se siga, que se siga la juventud, vamos a cantar Que casualidad, dame un poco y te voy a dar a hacer Esa realidad, también yo, me voy a dar a hacer Que casualidad, que casualidad, que casualidad Que casualidad, una triste simple Eléjate con la triste simple ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Venganos de los hermanos Y esta canción, cantamos esta navaca, exo, los nuevecitos, una provincia, Rix, leudad, Rix, leudad, de Cristo. Cumbia, cumbia, cumbia de Cristo, baila, 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 bárgamos el cosito. Soy un muchacho triste, sin tu cariño, te quiero buscar dormido, por no llorar. No entiendo lo más a vos, y a ti te digo, que vengas quererte hasta la muerte para que, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor, sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso mucho más te juro. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor, no hay nada más arriba, arriba, y arriba, y arriba más vamos arriba. Ahora sí que te amaré, mi amor, sé 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 que te amaré, más de lo que pienso mucho más te juro. Sé que te amaré, y arriba, que vengas quererte hasta la muerte para que, si, 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 si. Más de lo que pienso, mucho más mejor Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Y que vivan los pasantes Que viva, que viva, que viva, que viva Pero se nace Conexamos compadres Corre a mi salida Compadres por siempre Cantar, que ser Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más mejor Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más mejor Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¡Ele, gracias! ¡Tú ya, tú ya, tú ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta nada más! ¡Dice! Encontrar el camino soñado Y gozé, y gozé Olvidando un triste pasado Por querer, por querer Con ese cuerpo no quiero contigo, por amor, por amor En la vida, contigo, donde voy, donde voy Cantamos con ese, viento que devolución En esta nueva vida Viento su depurador, el que todo olvida Es tan lindo vivir como vive, los enamorados de tu vida Encontrar un cariño soñado, y con él, y con él Con ese cuerpo no quiero contigo, por amor, por amor Con ese cuerpo no quiero contigo, por amor, por amor Con ese cuerpo no quiero contigo, por amor, por amor Encontrar un cariño soñado, el que todo olvida Es tan lindo vivir como vive, los enamorados de tu vida Es amor Es tan lindo vivir como vive, los enamorados de tu vida Es tan lindo vivir como vive, los enamorados de tu vida ¡Feliz! ¡Ay, están todos! Empezando del pasante, ¿eh? ¿Dónde están los hombres mandarinas? A ver, ¿hay o no hay mandarinas? ¿Qué dices? Los mandachos como animador. Eso, más o menos, igualito. ¿Dónde están los mantenidos? ¿Hay o no hay? A ver, mantenidos. Eso. Los que no piensan trabajar igual que yo. Igualito, igualito. Los que no mantienen a la mujer. Los lisos. Pero el bloque va a ir a lisos. Ellos sí son choleros. Para el bloque, compadres, por siempre. ¡Salud! ¿Dónde están los compadres? Ahí están, salud. ¡Sírvanse! Todos mis compadres, con cariño. A ver si saben bailar esto. Vamos a... ¿Dónde está el bloque? Patrapata. ¿Allá no hay? Bloque Patrapata. Salud, sírvanse. Ahora sí, vamos a calentar un poquito. Y esto dice... Así. ¡Adelante, Clismas! Con todo el sentimiento boliviano. ¡Detourna! Clismas... Clismas... Y dale más fuerza, mamacita. Vamos a ir dando. ¡Eso! Zapateadito... 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 Vamos todos ropetando Rubito taquito, rubito taquito, rubito taquito Muévase, 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 eso Vamos cantando Dice Vichu, huichu, huhulla Zichconita, marita Vichu, huichu, huícola Zichconita, marita Zichconita, marita Y a Sara y tú las paca chica chico ni cholita marina Son la carisca y paca chica chico ni cholita marina Rota el taco Rubino el taco, rubino el taco, rubino el taco Eso, vamos bailando Ay, ay, que bonito Rompe el escenario señor pasante Eso, eso, eso Ready, lo más sentí lindo Vamos a Zapateadito, zapateadito, zapateadito Cuéntala señora Rubino, dice Dice No tienes pedido, yo te doy la noche a mi camarita No, 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 no Salay, sal, sal, sal Salay, molina Vamos a eso Zapateadito, zapateadito, zapateadito ¿Cómo se mueve? ¿Dónde están los compadres? Zapateadito, zapateadito, zapateadito Que baile las chavitas, que baile, que baile Así de esa Vamos a eso El amor que me prometiste Solo fue una de ti Recuerdo bien aquel día Cuando te fuiste con ese Vamos a eso Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste en el regreso Qué fácil me has olvidado Si en los juguetes te caen Sal, sal, sal Salay, sal, sal Que baile los baila, aviso Vamos a eso Vamos a eso Eso sí Eso sí Eso sí Vamos bailando Así, así, así Si te gusta El bloque más adelante Vamos a eso Esa es la evolución Esa es la evolución Es una tradición En vivo, vivo, vivo Vamos a eso Vaya, vay, encantado Yo nunca te he olvidado, sigo pesando Yo nunca te he olvidado, sigo esperando que vuelva Qué fácil me hace olvidar, nunca me amase de ver Qué fácil me hace olvidar, se lo apruebe así Salsa de besos, zapateadito, zapateadito, zapateadito Así debe estar, vamos a ver Qué fácil me hace olvidar, nunca me amase de ver Qué fácil me hace olvidar, se lo apruebe así Eso sí, eso sí, eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Sonido unión ¡Eso! ¡Qué gracia, sonido unión! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, Salay! ¡Eso! ¡Cállate! ¡Ay, ya! ¿Pensaron que se acabó? ¡Ay, ay, ya! ¡Eso! ¡Ey, Salay! Ahora sí se acabó Don, es a los aplausos, fuertísimo Pero te aplaudan a su pareja Ya que estamos en carnavales Vamos a bailar estos carnavalitos en Tanavaca Así dice, así ¡Adelante, Clismas! Muchas gracias a la gente hermosa de Tanavacas ¡Eso! ¡Javiza Camacho! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡A la ronda, a la ronda! ¡Ay, ay, ay, a Tanavacas! ¡Vamos bailando! ¡Como somos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso! ¡Vamos a todos! ¡La familia Virgo! ¿Dónde está la familia Virgo? ¡Vuévanse! 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 ¡Eso! ¡Para Freddy Lujina! ¡Saluda! ¡Lo que más alegra la ronda! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Dónde están los comandres por siempre! ¡Para todos los comandres! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, te lo digo! ¡Damos todos! ¡Cómo sale! Vaya, vaya que el salvo se me está volví a gritar Solta, bajando, pisa, palco y alucinotó Vaya, vaya que el salvo se me está volví a gritar Solta, bajando, pisa, palco y alucinotó ¡Vamos a dos! Así de siendo cantaremos, flor hermosa Este grande de carnaval, con esto cantaremos ¡Eso! Así de siendo cantaremos, flor hermosa Este grande de carnaval, con esto cantaremos ¡Viva, viva, viva, viva! Este grande de carnaval, con esto cantaremos ¡Eso! ¡Vamos a dos! ¡Vamos a dos! Este grande de carnaval, con esto cantaremos ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva, viva, 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 Vaya, vaya, que un saludo se pesa y va a limitar Vaya, vaya, que un saludo se pesa y va a limitar Vaya, vaya, que un saludo se pesa y va a limitar Así diciendo cantaremos, lo veremos a dar Vaya, vaya, que un saludo se pesa y va a limitar Así diciendo cantaremos, lo veremos a dar Vaya, vaya, que un saludo se pesa y va a limitar Esto es morir ya, por si morir ganando Ehh, 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 ehh ¡Ey! ¡Ey! ¡Somino y hombre! ¡Pues ahora ya! ¡Vamos ahí, Rondo! ¡Juntos tres! ¡Vamos a ver! ¡Eso sí! ¡Vamos todos! ¡Ceveros videos! ¡Ese ve de producciones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí lo que vamos a ver el mundo! ¡Vamos cantando! En la fiesta de mi pueblo, en Tanavacas, cayó una soma íntima, que lo rodea su sed. ¡Vamos todos! En la fiesta de mi pueblo, en Tanavacas, cayó una soma íntima, que lo rodea su sed. ¡Vamos todos! Su pollera que baila, como el viento que baila, el bailar de su pollera, ritmo de mi barrio. Su pollera que baila, como el viento que baila, el bailar de su pollera, ritmo de mi barrio. SiMo, en Alfacas, cayó una soma íntima, que lo rodea su sed. ¡Eso! En la fiesta de mi barrio, en tantavacas, cayó una soma íntima, que lo rodea su deseo. En la fiesta de mi barrio, en tanavacas, cayó una soma íntima, que lo rodea su sed. ¡Eso sí! ¡Vamos a! ¡Eso! 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 Ahora sí cantamos fuerte todos Para todos los hermanos, volvirse al caballo Ahora sí cantamos sobre el mundo En la fiesta de mi pueblo, en Tarnabagas Hay una soma y mira, por la sucede ¿Cómo dice? En la fiesta de mi pueblo, en Tarnabagas Hay una soma y mira, por la sucede ¿Cómo dice? Su mollera que bailará, como el viento que bailará El bailar de su mollera, arriba de mi bandido Su mollera que bailará, como el viento que bailará El bailar de su mollera, arriba de mi bandido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que bailen los pasantes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡A ver si no se suena la ruta gigante! ¡La ruta, la ruta! ¡Esa vertida! ¡Gira, gira, 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 gira! En los carnavales 2024, en Tarnabagas ¡Robisa Camacho! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Saluda! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los abrazos? ¡Fuertísimo para todos ustedes! ¡Ey! 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 Señor Freddy Juliana Pazza Machácala Señora Rufina Palma Condori Gracias a ellos ¡Eso! Y gracias Vladimir A Pazza estamos Aquello crieo suave ¡Vamos chicos! Y esta canción que está sonando En todos lados En todas las redes sociales ¡A ver si! ¡Me enamore! ¡Me enamore! ¡Me enamore! ¡Me enamore! Escrinso, muévete Gumbia 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 e Gumbia e Gumbia Baila, baila, baila Escrirse en mi vida Disc prix o gata bolivia Donde estamos enamorados Por el adelantar Balforas arriba De arriba las manos, arriba De arriba las manos, arriba Vamos a ver ese nacido Y vuela, y vuela, y con la cintura vuela Ya estamos en la vaca, señor Que se siga, huile Esa Romantito, enamorarme nunca más Me vuelvo a caer De amor que se cruza en mi camino Y sin más Me hace sufrir Palma se abría Y los brazos se rían Y la palma se ría Como sonido en la cintura Y vuela, y vuela, y con la cintura vuela Esa es la reproducción es Sonido de Dios, dice Romantito, enamorarme nunca más Me vuelvo a caer El amor que se cruza en mi camino Y sin más Me hace sufrir Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer? En mi amor me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo ¡Besos! ¡Muchas gracias! Para todos los grandes sabios Están a vacas ¡Y vuela! ¡Y vuela! ¡Y mueve la cintura! ¡Vuela! ¡Vuela y la señora lupina! ¡Canta dice! ¡Venga amore! ¡Venga amore! Estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo ¡No estás! ¡Venga amore! ¡No estás! ¡Llumbre! ¡Llumbre! Estoy sufriendo con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo ¡Pesos! ¡Venga amore! ¡Venga amore! ¡Era que no voy a pasar! ¡Salud! ¿Dónde están las familias bachacas? ¿Dónde están las bachacas? Salió las familias bachacas, ¿eh? ¡Esa! Le ataba las manos Palmas arriba y los brazos arriba Y la palma arriba Moviendo la cintura, cintura Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Baila, baila, baila ¡Ese era la evolución de este dinero! ¡Sí! ¡Esa! ¿Dónde están los aplausos? Fuertísimos para su pareja Hombre, quien no aplaude, lo tiene chiquitito, dice, ¿no? ¡Esa! ¡Ay, mentira, mentira! Cuidado con creérsela Eso, y no estén consiguiendo pareja Eso, ahí está A ver, la mujer más alegre que alza la mano ¿Dónde están las mujeres más alegres que levanten las manos arriba? Ahí está Mujeres solteras Con ganas de casarse en 2024 Ahí está Ahí está ¿Dónde está él? La mujer que desea ser soltera en este mismo momento Eso, no faltan conscientes No faltan conscientes ¿Sí o no? Eso ¿Dónde están los hombres solteros? Hombres solteros que se vinieron de cacería Eso, ahí está Y ya casó Eso Aún no Todavía falta, dice, ¿no? Falta para las nueve A las nueve Ya sabes, todo pasa Para mis grandes amigos de bloque Siempre compadres Ya vamos ¿Dónde están los siempre compadres? A ver, las manos arriba Los siempre compadres Vamos compadres Una, dos, tres nomás Pero poderosos Ay, ay, ay Ok, listo Muchas gracias Ahora sí Sonido, unión Agradecido con todos ustedes Y en las cámaras de SBR Producciones De mi gran amigo CBR Listo, hacemos un cambio de registro Para todos ustedes Vamos a bailar Listo, vamos Muestro suena Y dice ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Historia mía Súbenlo ¡Sí, todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, váyanse! ¡Vamos, váyanse! ¡Vamos, váyanse con el prisma! ¡Vay, vay, vay! Y en las tibieblas El prisma Será tu luz Nunca me he confiado ante el sol, se está propio en contra el caldo Si es que se escuche, si es que se escuche, si es que se escuche, si es que se escuche Más fuerte, la chiquita, que está horrible Lúdita, lúdita, dame platita, platita, platita Lúdita, dame chiquita Lúdita, las chiquitas, las chiquitas, las chiquitas, las chiquitas Historia es mi amor, súbelo, que es mamá ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Salabayos! ¡Comence a Camacho! Sí señor, me gusta la gente de Camacho Para Freddy, la señora Rufina, casando 2024 En Canavacas, 2024, 2024 ¡Cantamos, cantamos! Nunca me tenía en la pabresión ¡Y esta Cuchillo se me miran y en la pabresión Más fuerte, más fuerte Pero la chiquitas del rántamos ¡Golda! ¡Golda! ¡Aquí está la ciudad! ¡Dumita, dame platita! ¡Dumita, dame chiquita! ¡RE! ¡Ay! 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 ¿Dónde está la familia Pasa? ¡Familia Machaca! ¡El pasito, el pasito! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Para los amigos! ¡Provincia Muñecas! ¡Y todo el mundo arriba! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la música! ¡Sigue los clásicos! ¡Para la gente de Estarabacas! ¡Para los hermanos que llegaron de Provincia Muñecas! La gente de Ocapata, bienvenidos ¿Dónde está la gente de Ocapata? Palmas arriba, palmas arriba Eso, 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 eso Y aquí estoy El domingo, el domingo, el domingo ¡Guávanse, guávanse, guávanse con el crisma! ¡El crisma es vivo, vivo! Junto a los pasantes de moda, Freddy y Rufina ¡El pasito, el pasito! ¡Así va, así va, lleva la palma! ¡Vamos, así va, así va, así va, así va! ¡El pasito, el pasito! ¡Way, way, way! ¡Dejando huellas! ¡Cantamos, Bolivia! Me tirosa, me tirosa, y este visto yo Me tirosa, me tirosa, en brazos yo tu amor ¡Vamos, viva, viva! Me tirosa, me tirosa, para que quiero tu amor ¡Way! Me tirosa, me tirosa, me tirosa, en brazos yo tu amor ¡El domingo, el domingo! ¡El domingo, el domingo! ¡El nación, el domingo! ¡De nieve a tu amor! ¡El domingo, el domingo! ¡Guantame con tu amor! ¡No, no! ¿Dónde está lo que más alegra? Lo que pasa es la pata ¿Dónde está lo que pasa es la pata? ¡Avance! ¡Avance! ¡Avance con el mismo! ¡Azima! 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 ¡Roy, roll, roll! ¡Porque cuando está tan análisis! ¡Mestirosa, mentirosa yo te he visto yo! ¡Mestirosa, mentirosa en brazos yo como! ¡Mestirosa, mentirosa para ti quiero tu amor! ¡Mestirosa, mentirosa en brazos yo como! ¡Azima! ¡Azima! El domingo, el domingo, el domingo, te siembra yo te amo, el domingo, el domingo, el domingo, cuando yo me conozco amor, no, no. ¡Voy, voy, voy! ¡A mí le pasa! ¿Dónde están los almas? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse todos! ¡Rápidamente, cantemos! El Dómino, el Dómino, el Razo el Domingo, y el Razo en mi Ojo, el Caravacas, el Dómino, el Dómino, el Tampaco, con tu amor, amor Buah, vi baquibla y balas todos, Burma Not sometimes Bolivia, para todos los hermanos scream ese Camacho, rock, rock, rock dejando huellas, y todo el mundo aquí balas, balas de arriba, balas de arriba Eso, 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 eso ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la música! ¿Por dónde está la pareja más alegre? ¿Por dónde está la pareja más alegre, Ayomboagi? ¿Dónde está la pareja más cervecera, Salud? Para los pasantes 2025. ¿Cuándo los cariños? Eso, para los pasantes 2025. Recibiendo 2025 igualmente para los dos. Ay, ay, ay. Ok, Eugenio Larrico, señora hermosa. Para la familia machaca. Ahí está. Salud, salud. Para el señor Eustaquio Apasa. ¿Dónde está el señor Eustaquio Apasa? Y señora esposa, igualmente, recibiendo 2025. Eso, nos vemos al año. Dos temitas más. El clima ya se despide con dos de... Familia Apasa, familia machaca. Para Wilmer Cotor y salud. Y señora esposa, ahí está. Eso, eso. Y aquí está. Ninas chiquillas, tantas chiquillas. Ninas chiquillas. Rock. Huévanse, huévanse, huévanse. Huévanse con el clima. Para todas las chiquillas. Se bailan, se bailan, se bailan. Así, 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 así. Se gozan, se gozan, se gozan, se gozan. Como dice Bolivia. Rock, rock, rock. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. Palmas, vuelva las palmas Bolivia, para toda la gente de Navarra hace el pasito, se baila, se baila, se baila, así, 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 se goza, se goza, se goza, como dice Bolivia, para toda la ciudad que le gusta bailar cumbia, 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 cumbia. Tantas chiquillas que hay un tecito, en tu nombre voy a deportar, tantas chiquillas que hay un tecito, al que no no, me voy a deportar, y hay Yolanda, y otra Martella, y otra Cárdenas, y otra Estela, tantas chiquillas que hay un tecito, se baila, se baila, se baila. Para todas las chiquillas, ¿dónde está la chiquilla de Calabaca? Lito, no grita, Rosalía, Esperanza, Natalia, Joseba, Anastasia, el sol, cántalos, cántalos. Tantas chiquillas que hay un tecito, en tu nombre voy a deportar, tantas chiquillas que hay un tecito, al que no me voy a deportar, y hay Yolanda, y otra Martella, Rosalía, Tantas chiquillas que hay un tecito, siempre lo viva, cuando vendrá. ¡Rom! ¡Huevanse! 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 ¡Huevanse con el trismo! ¡Ese duele a producciones! ¡Eso duele! ¡Wei! 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 Sonido unión, sonido unión, pasante por ti 27, Torugo Mamani, y señor esposa, ¡eso! ¡Huevanse! 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 Y la señora Rosana Vido, ¡es el maratón de la familia Vido! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para todos los grandes amigos de Tarabaca! ¡Salud! ¡Para todos los cerveceros! ¡Solo por ella! ¡Con esto vayamos vamos señoras y señores! ¡Solo por ella! ¡Es salud! ¡Paraldopasane 2017, para Víctor y la señora Rosana! Y aquí está, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Muévanse, muévanse, muévanse y con el trisma Lo que está acabada, wow, wow, wow Que trisma es vivo, vivo, por ella, por ella, por ella Por la pasante, por la señora Lugina, felicidades, tratamos de amor Por ella, por ella, es la única mujer que te ha caído Por ella, por ella Mi hija y mi hija y mi hija, mi hija y mi hija y mi hija Y aquí está, por ella, por ella, por ella, por ella Es la única mujer que te ha caído Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Y la otra otra rica Muévanse, muévanse, muévanse y con el trisma Por doña Rufina Por ella, por ella, por ella, solo por ella Por ella, por ella, por ella Muévanse, muévanse, muévanse todos Muévanse todos Cantamos, cantamos Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Es la única mujer que te ha caído Por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Quítame la vida Como dice Bolivia Yo quiero sufrir Por un calabón Yo le di cariño Yo le di mi hijita Ella me pagó Con su plen tradición Trota mundo Gracias, Raca, vaca Permiso No hay un hoy te denespedidos con todos ustedes Será a salvo por mi nada Muchas gracias ¿Dónde está la gente de Marajachis? ¿Dónde está Marajachis? El vacío, el vacío Abajo, 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 abajo Arriba, arriba, arriba ¡Wow! 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 ¡Provicio Muñecas! ¡Auscapata! ¡Eso! ¡Para los gentes de todo cariño! ¡Ya nos vamos, señora, que lo hizo! ¿Pas que no te quede llorar? Si me marco, hoy te cansas ¿Toy en busca de un amor? ¿Qué fue todo en el pasado? Solo te voy a pedir Que me desculpe Solo te voy a pedir Que no llores, por favor Como dice Bolivia Como trotamundo Me buscaré, me buscaré Sin ella, sin ella No puedo vivir Como trotamundo Me buscaré, me buscaré Sin ella, sin ella No puedo vivir ¡Guérdate, palma! ¡Familia Cotori! ¡Familia Cotori! ¡Familia Cotori! Muchas gracias ¡Familia Cotori! ¡Gracias! ¡Seguro el clima! ¡Servizo! ¡Canavacas, permiso! ¡Provincia de Camacho! ¡Sonido y yo! ¡Sí! Esta fue la presentación del Internacional El Clima Junto a Sonido Unión S.B. de Producción ¡Canavacas, permiso! ¡Que Diosito me los bendiga! ¡Feliz Canaval 2024! ¡Permiso!